Música Bueno pues arrancamos esta tercera parte de la edición 878 de Cuadren Blanc y tenemos el honor porque ella está no presente casi todas las semanas pero sí su trabajo que lo pone a disposición de Cuadren Blanc, cosa que siempre hemos agradecido la escritora y periodista Elga Reategui que nos viene con El vals de la gata con esta novela, esta novela fundamentalmente creo, creo porque la acabo de recibir en mis manos una novela de amor. Elga, bien hallada, bienvenida, no sé si me equivoco porque es la primera vez que tomo contacto con la novela, pero por lo que estoy leyendo aquí detrás creo que sí, no sé si de amores contrariados o de amores conseguidos pero creo que sí. Bueno, encantada de estar aquí nuevamente, como bien dices de una u otra forma estoy siempre a tu lado aquí en el programa. Cosa que te agradezco siempre porque aportas contenidos y además contenidos muy interesantes y de personas que, bueno, es más complicado venir al programa porque no son de por aquí pero oye, de verdad que lo agradecemos y vamos a conocer a muchos autores y autoras. La novela está basada en hechos reales, la gata existió, la mascota o su hija también y es una historia que me costó aceptar, es decir, la protagonista vino a mí, la conocía y todo, me dijo mira, quiero contar mi historia, quiero dejar un mensaje, un legado y yo creo que tú eres la persona adecuada, me conoces, somos amigas y creo que podemos llegar a un acuerdo. Yo no quise porque considero que toda mi obra ha sido realmente mía, no ha estado inspirada en la vida de nadie entonces me costó aceptar, pero bueno, viendo todo lo que había detrás de ella y el entorno que la acompañaba le dije que sí. Creo que fue en tres años porque yo me entrevisté con ella, le grabé, ella me aportó una serie de cartas, entonces cada vez que llegaba a Lima, corría a su casa para aprovechar el tiempo tanto así que mi madre ya estaba celosa, me dijo lo primero que haces tú prácticamente es llegar y ir donde la señora entonces es la historia de una mujer que le robaron su identidad, le robaron su amor no quiero hacer spoiler, pero con decirte que es hija de una madre soltera y nunca supo quién había sido su padre era una mujer sedienta de amor, pródiga, le gustaba rodearse de gente porque la segunda parte de la gente que la acompaña es totalmente ficcionado no tiene nada que ver realmente con la gente que estaba en su entorno porque ella fue una de las primeras bibliotecólogas de Perú, una mujer muy inteligente, muy sensible y que aparte de eso se ligó mucho con el mundo esotérico y a raíz de esa faceta de ella es que congrega a todas estas personas creo que lo que ella recibía de esta gente era amor aunque a veces no era recíproco porque la gente cuando va a esos grupos esotéricos, mágicos es porque buscan soluciones o explicaciones a los problemas que tienen pero cuando ves a la persona, al maestro que es vulnerable, que es humano como que la gente se decepciona Oye, has dicho una cosa muy interesante a la hora de escribir cuando el personaje que tratas es real, es más complicado porque claro, con un personaje inventado tú puedes fabricar su vida Es que tienes más responsabilidad tratar de ser fidedigno en algunas cosas porque yo he dejado de lado, había pasajes muy terribles y un poco para preservar su privacidad también aunque ella quería darlo todo porque ella quería salir y decir yo soy la gata, esa es mi historia no se llevó a cabo, no hubo la oportunidad pero sí, ella quería contar Entiendo que ha fallecido Sí, falleció contar una situación que hasta ahora se da el machismo, las mujeres machistas, la crianza machista todo lo que se le prohibió a ella desde el racismo, todo lo que hubo y sigue habiendo en esas sociedades tan cerradas ¿Y cuál fue su relación con los hombres de la gata? Ya, tres amores ¿Tres amores? Tres amores ¿A la vez o sucesivos? Hubo un momento en que se entrecruzaron ¿Los tres? Sí, los tres ¿Una mujer puede querer a tres hombres a la vez? Ella dice que sí ¿Se puede amar a tres hombres a la vez? Ella decía que, porque cada uno le daba algo diferente algo diferente y los tres estaban enterados Ah Sí, sí No fue en paralelo Pero alguna vez fue Oye, qué bien, ¿no? Alguna vez Y lo aceptaban No, por eso yo digo ahí yo le decía pero realmente se puede amar más de una vez en la vida o sea, realmente amar, amar con todo Y a la vez Y a la vez Entonces, a ella el primer amor se lo prohibieron por cuestiones racistas La madre no lo quiso Y luego la madre apoyó la relación con otra persona ¿No? Y luego apareció otra persona Pero, ¿podemos hablar de la gata? Sí Porque tú mismo lo has dicho Se puede amar más de una vez en la vida Ya es difícil, ¿no? Pero sí, se puede Yo creo que sí Pero es una mujer, la gata enamoradiza ¿O era una mujer que tenía algo que atraía a los hombres? Voluble, enamoradiza, no Pero era una mujer muy inteligente Muy inteligente Sobre todo para apoyarte en lo intelectual y espiritual Una mujer apasionada Porque yo ya la conocí de mayor Ya de anciana Pero tenía mucha fuerza Mucha energía Y no le gustaba juntarse con gente de su edad Su entorno era gente joven A ella le gustaba eso Y hay una pareja de ella Que era menor Se involucra con un chico menor ¿Y ella qué edad tenía entonces? En aquel tiempo Creo que estaba por los 35 Y el muchacho que tenía 20 O algo menos Y la cuestión es que Una de las parejas Es que realmente Parece increíble Hay situaciones que se dan En la vida real Que tú dices es imposible Porque la pareja Con la cual Después de años Porque ella recién Llega a tener el control de su vida Cuando la madre fallece Y ya pasaba los 50 años Imagínate tener libertad En ese momento Porque la madre Regía toda su vida Y la madre siempre estaba pensando En el qué dirán O sea, es muy prejuiciosa O sea, estuvo realmente atrapada Ella con la madre Porque aparte La gente no la consideraba la madre Sino la hija O mejor dicho La hermana Porque la madre siempre había sido la abuela Por los prejuicios De aquella época Por eso te digo Que le robaron la identidad ¿No? Pudo amar, sí Pero sus últimos días Fueron de un amor Contrariado Inseguro Porque no sabía Si esta persona Iba a volver Porque cada vez que salía Ella subía a la azotea Para observar el trayecto Hacia la parada El bus Del hombre Porque no sabía En qué momento podía irse Y nunca más volver Porque era joven Y sabía ella también Que se involucraba Con mujeres jóvenes ¿Cómo son esas conversaciones tuyas Con la gata real? Sí Con la gata real Ella permitió que le grabara Yo la entrevistaba La entrevistaba Luego ella me aportaba Pruebas Cartas Fotografías Me mostraba Me alcanzó copias también Porque ella quería Realmente mostrar tal cual Esa sociedad No solamente su historia Como mujer Del amor Sino también El entorno social Político Y todo De la Lima O del Perú De ese entonces Yo creo que Ha cumplido Con esa Con esa Con esa misión Porque ella al final Lo veía como una misión De contármelo Todo Y otro aspecto también Es la culpa Que ella sentía De ser un amante Porque sabía Que la pareja Tenía un matrimonio Y esa pareja Solamente Llegaba a dormir Solamente Compartían la noche Por eso El balde de la gata Hace alusión A una canción Que le gustaba mucho A ella Que es un balde de la gata Que se llama Que somos amantes Entonces Relata el sentir De la persona Que es la otra O el otro Y todo ello En un marco social Donde el machismo Impera Exacto Ahí se van a ver Varios aspectos De no solamente La sociedad Peruana Olimenia Sino latinoamericana O sea el comportamiento Cuando alguien salía Embarazada No como hacían Porque ya había En esa época Abortos Sobre todo En la clase social alta Que buscaban Ciertos médicos Que sabían Que hacía eso Y las pocas libertades Que tenían Las mujeres No podían decidir O ese Ese poder Que tenían Los padres De decidir También sobre la vida Sentimental De los hijos Quienes sí Quienes no Entonces todo ello Ella me lo ha Facilitado Me lo contó Con entera Libertad Porque ella Tomaba esto Que me contaba Como liberación Como liberación En el proceso De escritura del libro En el proceso creativo Quizá Lo más difícil Sea compaginar Las partes reales Con las ficticias Y que ensamble todo De una manera Novelesca Porque al final Es una novela Hay un problema No es una biografía Hay un problema Cuando salió Algunos del grupo Sabían que Ella me estaba Contando su vida Entonces Adoptaron Una Una actitud Un poco Contrariada Porque cuando Se publica el libro Yo decido Hacer en Lima Una presentación En general Y otra Para la gente Que conoció Realmente a la gata Y pues saben De su identidad No quisieron Nadie aceptó La invitación Porque creo que Pensaban que yo Iba también A tomar O a tomarme Ese derecho Esa facultad De contar Sus historias Pero no La parte Que corresponde A ella Salvo algunas cosas Que me parecieron Que no la iban A favorecer Las fui quitando Y la otra parte Si es totalmente Ficcionada He tomado Más bien Te autocensuraste Un poco Sí, sí, sí Porque no También preservar Su imagen Porque Fue una mujer Muy importante Al menos En el ámbito Cultural Literario Bueno, la conocían No publicó Nunca nada Pero Sí, la conocía ¿Cómo es que no publicó Nunca nada? ¿Por ser mujer o Porque no? No, no Ella más bien Siempre estaba detrás Conocía mucho La literatura Sobre todo De poesía Y a su pareja Que era un poeta Pues le corregía todo ¿No? Le asesoraba Y entonces Le decía Esto sí Esto no Bueno, en fin ¿No? Pero Yo creo que Fue una mujer Extraordinaria Incomprendida Creo que no No recibió El amor que Que se merecía Ni de las personas ¿Y sus relaciones Familiares ¿Cómo fueron? Bueno, era la madre La abuela Y ella Fueron siempre Tres mujeres Tres mujeres Sí Pero la abuela Es la que Daba la cara Como madre Y la verdadera madre Como hermana Como hermana Y así vivieron Hasta el final ¿No? Hay una parte Muy triste ¿No? Para Y prejuiciosa ¿No? Cuando la La madre Muere Sí Cuando la madre Muere La familia Le increpa Y le dice ¿Cómo es posible Que tú hayas registrado A fulanita Como tu madre? Porque querían Seguir tapando Ya mira Más de 50 años ¿No? Ella Seguir tapando Esa situación Cuando ya había Evolucionado Un poco La situación social Allí En Perú Pero yo creo Que se puede replicar En cualquier lugar ¿No? Sobre todo En la parte chocante Ahí de la madre Que le decía ¿No? Le decía Algo así como La voz de la gente Es la voz de Dios Para que veas Como marcaba Su conducta ¿No? Oye Ya sabes Como la situación Aquí en España El feminismo La evolución Que se está teniendo ¿Cómo está la situación En Lima Por ejemplo Respecto en Perú Respecto a España Por ejemplo En este tema Mira Yo he visto Desde los años 80 Dos grupos Importantes Feministas Manuela Ramos Y Flora Tristán Son los que siempre Han sacado en la cara Vamos a decir Por la mujer ¿No? Pero según yo observo Ya es la misma mujer Que trata de Ejercer sus derechos Alzar su voz Como en todos lados La misma mujer Pero también Por otro lado Está la parte De la mujer Objeto Creo que se sigue dando Yo lo veo ¿No? Hay unas corrientes Un poco extrañas Que justamente Hablaba con una amiga De las chicas Que se meten Con los jugadores De fútbol Con los cantantes Para asegurarse La vida Eso ocurre aquí también Sí Yo lo sé Por eso te digo Quizás no hay mucha Mucha diferencia Pero yo creo Que por una parte También se ha malentendido Esto del empoderamiento Femenino Que es Ponerse a la par En lo malo De lo que De lo que hace el hombre ¿No? Pero sí hay mujeres Que están haciendo su camino Que han logrado Metas personales Muy importantes Muy interesantes Creo que En este aspecto Hay de todo Hay de todo Oye Almuina Vilatea Esto es la editorial Háblenos un poco De ella ¿Cómo su contacto con ella? El que me puso En contacto Fue mi amigo Ginés Vera Porque estuve buscando Una editorial Porque Algunas editoriales No te aceptan Cuando ya tienes La portada Y yo siempre trato De Tú tenías ya la portada Sí, sí La portada Que fuera Esta portada Marolín Marolín La misma Que me hizo La portada De Tari La tortuga Que vino del espacio Le propuse Le dije Mira Esta es la historia Yo creo que tú vas A lograr Algo interesante Y me alcanzó Esto Entonces mi amigo Fue el que me contactó Con Vignatea Y llegamos a un acuerdo Y pues Me produjo O meditó El Valde de la Gala ¿Cuánto tiempo Te ha llevado esto? Entre los diálogos Las conversaciones Los viajes Más o menos Tres años Tres años Tres años Y luego vino La redacción Porque yo La veía un poco mala Ella ya Más delicada de salud Y cada vez que nos veíamos Me decía Yo creo que el próximo año No te voy a ver Entonces Poli Me dijo Mi esposo Me dijo Mira Llévale El manuscrito Que lo vea Que lo tenga Y solamente Me pidió Un cambio Porque ella me dijo No me importa Que pongas Nombres reales Pero yo cambié También los nombres Pero me dijo Sobre todo Quiero que Por favor Preserve la identidad De mi tío Porque realmente Que me apoyó Muchísimo Porque él Porque él En cierta forma Le muestra Toda la realidad Política Imperante En aquellos años En Perú La involucra Porque hay Movimiento cultural Movimiento periodístico De aquellos años Muy efervescente De la historia Peruana Y aparte Pues la redacción Propiamente dicha Que me llevó Ese tiempo Bueno Cuando ella lo vio Me pidió Que le cambiara eso Pero mira Ya estaba terminada La novela Pero no sé Por esas cosas Que tiene la vida El azar No se pudo publicar Y recuerdo Que uno De los amigos Videntes Porque este grupo Esotérico Me dijo Cuando salga tu libro Ella ya no va a estar Y realmente fue así Pero te digo No hay una razón Para que De peso que te diga Sabes que No se pudo hacer esto No se pudo llevar a cabo Y la protagonista Me dice Está muy ligada También a ese mundo esotérico Sí ¿De dónde viene eso? ¿Cómo contacta ella? ¿Cómo se relaciona? Cierta vez Cuando ella iba Con dirección A su trabajo Y como casa Con una persona De un nivel cultural alto Exacto Que a lo mejor Era su parte mágica Porque ella Cierta vez Que iba rumbo A su trabajo A una biblioteca Como llegaba temprano Trató de hacer tiempo Por ahí Mirando Entonces En el escaparate De una librería Ve Algo así como Manual de Tarot Se interesó Porque le gustaba Comprar libros Invertía mucho En libros Y en joyas Sus vicios Los libros Y las joyas Entonces se compra El libro Y pues trata De entenderlo Pero claro No podía Mucho Entonces se involucra Y busca talleres Busca clases Y luego se volvió Profesora de Tarot Profesora de Tarot Sí, sí Y también de astrología Bédica Como te digo Ya iba ella Y también daba atención De Tarot Lectura de Tarot Porque aprovechaba Estas lecturas También para aconsejar A la gente Era una especie De coach Para esos tiempos ¿No? También era Acupunturista Era una mujer Fascinante Y las piedras Y eso de Experimentar Con Con peyote Con San Pedro Ayahuasca Siempre buscando Algo más El sentido De De su vida ¿No? Como no tuvo hijos Pues su familia Sus hijos Era la gente Que concurría En busca de su ayuda De su conocimiento Sabiduría ¿No? ¿Cuánto tiempo Lleva ya la novela? Se publicó El año pasado En junio ¿Junio? En junio Pero ya te digo Tuvo muchos altibajos ¿No? En las correcciones A la hora De poder hacer Las presentaciones Y tuve mala suerte También Porque cuando fui a Lima A presentarla Justo ocurría Que el Congreso Había echado Al presidente O sea Encontré revueltas Y justamente La presentación Iba a ser en un local Del centro En la Asociación De Periodistas Del Perú ¿Está la cosa más calmada Ya por allí? No Estamos viviendo Creo que a nivel mundial Otra efervescencia Otra lucha Por los derechos De desenmascarar A los corruptos Sí La gente Que está tomando conciencia Que está despertando Y muchas veces De esta manera De salir a la calle De alzar la voz De pelear Porque a veces No nos escuchan A veces a las buenas Creo que la gente No escucha No sé Elga Aparte de la novela Tú sigues a lo tuyo ¿No? Promocionando también A otros escritores Sí, verdad Es verdad Tengo la Ría Literaria Que te conoces La Ría Literaria Que tiene su local Club de lectura Realizamos actividades Y eso está ahí Está vivo Está vivo Tenemos un Club de lectura Que increíblemente Está integrado Por personas mayores Mujeres Mujeres Y seguimos Con las actividades Vamos a tener Para el primero El 1 de marzo Una charla Una conferencia Gratuita Sobre poesía Porque queremos Acercar A la gente Que no esté Tan involucrada Con la poesía Algo así Para qué sirve La poesía En qué nos puede Ayudar Y bueno Y sigo con Mis espacios Con Vía Libros Que ha vuelto Háblame de tu libro Del autor al lector Que es el mismo Autor que habla De su libro Reunidos También ha vuelto Reunidos Y que se aprende Promocionando Tanto a los demás Alguna vez me dijeron Y creo que lo compartí contigo De que esa era Mi misión Tender puentes Increíblemente Me dicen Pero tú El último Uno de los últimos Porque tú eres periodista Yo soy periodista Y he vinculado Mi carrera Con la literatura Con la que estoy ahora Y me gusta Sobre todo Porque a veces La gente no sabe A qué hacer con su libro Hay gente que no está Muy involucrada Con este mundo Tú sabes que cuesta mucho Llegar a los medios grandes A los medios pequeños Si no te recomienda A alguien Y yo creo que Fundamentalmente Son espacios para la gente Que recién se inicia O que son poco conocidos No vamos a promocionar A gente que ya tiene todo Aunque sí Alguna vez también Ha ocurrido Pero yo creo que Es para esta gente Para que tenga Una carta de presentación Que pueda ir a algún lugar Y decir Mira yo he salido aquí Esta persona soy yo Este es mi trabajo Y eso es lo que me gusta Como dice este amigo Tender puentes Y también puede ser Un poco ingrato Como lo es el periodismo También Es ingrato A veces estás Y a veces no estás Elga voy a coger Con mucho cariño Esta historia Y espero que nuestros espectadores También se puedan encontrar En castellano En el libro A ver Algo muy importante Que ha ocurrido también Y que he podido consolidarlo Es que he conseguido Subir toda mi obra A Amazon Sí Está disponible en papel Y en digital Y pueden acceder A mis libros A través de De mis dos Webs En la web Elga Reategui En tienda Y en el web También de LaRigaLiteraria.com Que también en tienda Allí está todo Dispuesto Si quieren tener información Del libro Del Vals de la Gata Pues ya saben El Vals de la Gata De nuestra colaboradora Y compañera y amiga Elga Reategui Elga Muchísimas gracias Por estar con nosotros Gracias por tu generosidad Tú también apoyas Realmente aquí en Castellón Tienen que hacerte En algún momento Un monumento No, por favor A la cultura Aunque sea una piedra No, por favor Porque sabes que pasa Con los monumentos Que al final Acaban derribándolos Quita, quita No, pero a lo mejor Es solamente una piedra Con una plata Una piedra Gracias Antonio Muchísimas gracias De verdad Bueno, pues seguimos Seguimos Lo hacemos con cine Un amor De Isabel Coiset Puede verse En el Palau De Congresos De Peñíscola Los días 24 y 25 De febrero Gracias Gracias